Muy buenas chavales, que tal estáis, soy FloBestreet y como veis estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online en Playstation 4 Esta vez estamos en el aeropuerto de Trevor, para que veáis como se ve todo lo que viene siendo el desierto Os he traído aquí, porque el primer vídeo como sabéis ya lo hicimos por la ciudad, lo hicimos de noche Así que he elegido este aeropuerto de Trevor en el desierto y lo he elegido de día Antes de nada, de nada, de nada de empezar, quería enseñaros esto de aquí, que es un cactus Pero es que, es que este cactus tío, me voy a poner la cámara de primera persona para que lo veáis Este cactus es real, es que este maldito cactus es real tío O sea, fijaros, es que falta que te pinches y te hagas daño, es que, es que, es que es real, es real Bueno, todo esto aparte, os quería enseñar también, que nos enseñé en el otro vídeo, el hacha Que es este pedazo de hacha, mirad como se ve, el hacha es en plan super, super killer, se ve super guay, a ver, un momento O sea, se ve super, super bien Y en este vídeo, porque se trae al aeropuerto también, porque aparte de estar en el desierto, que lo quería enseñar Pues, simple y llanamente, os quiero enseñar los nuevos vehículos, bueno, terrestres, porque también hay vehículos acuáticos Que bueno, también los vamos a ver, pero bueno, aquí voy a enseñar los vehículos terrestres que vamos a comprar ahora mismo Y los vamos a traer aquí para probarlos O sea, mola un montón saltar, mira, antes de empezar voy a hacer un salto con el, con la, con la Sánchez Porque, ya veréis, ya veréis como mola, mira, por ejemplo voy a saltar Eh, no sé, ¿estas piedras se pueden saltar? Mira, 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 vamos Toma, encima un árbol Me he cargado el árbol, me he cargado el árbol O sea, mola muchísimo saltar con el, con la Sánchez por aquí Pero bueno, vamos a lo que vamos, que si no se nos va a hacer larguísimo el vídeo Vamos a comprar el primer coche que os quiero mostrar Que es justamente el que vamos a comprar, el de aquí Vamos a viajes y transporte Souser San Andreas Y aquí tenemos los primeros coches, que son estos de aquí, vale Eh, no sé, me voy a comprar primero este, el Impond Dukes Vamos a probarlo, a ver que tal Vamos a cogerlo de color, así mismo, rojo como está Y lo vamos a comprar, vale Nos vamos a poner el mismo aquí Y lo vamos a cambiar por algún coche que no, que no me importe perder Yo que sé, pues, 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 pues ¿Qué coche no me importa perder? El Felcher mismo, ala, a cagar Ala, pues fuera el Felcher Eh, vamos a, no lo hemos comprado, vamos a probarlo aquí Vamos a llamar directamente aquí a nuestro supermecánico Que nos trae el coche antes de que nos lo den y todo Porque es así, es mago Nuestro mecánico es mago Así que vamos a pedirle el coche Otra vez con la manía de correr Con este botón como si fuera el Call of Duty, en serio, eh Vale, lo teníamos aquí, ¿no, verdad? Eh, aquí, 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 aquí Estaba aquí, sí, aquí está Dukes Ah, vale, que estoy muy demasiado cerca de la Sánchez Uf, vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, chicos Bueno, chicos, pues aquí tenemos el primer vehículo nuevo El Impond Dukes Que la verdad que mola montonazo O sea, está, fijaros, está tremendo, tremendo Es el típico más el cara americano Que mola mucho, pero que mucho, mucho, mucho Y lo voy a meter a los Santos Customs A ver qué se le puede hacer antes de probarlo Porque la verdad que me molaría poner un tuneillo, ¿sabes? A ver, a ver qué se le puede poner Uf, madre mía, cómo suena, ¿no? Madre mía, madre mía, qué sonido, chaval Vale, voy a meter aquí a los Santos Customs Que es el que más cerca tengo del aeropuerto de Trevor Y a ver, a ver qué lo podemos poner Porque la verdad que si se pueden poner cosas chulas Este coche sería la leche Blindaje que no le vamos a poner, creo yo, ¿no? ¿Por qué no, no, no modifica? Frenos, vamos a poner frenos Venga, frenos Parachoques Hola, hola, cómo mola Vamos a poner esto Barra estabilizadora ¡Hala, chaval! Qué guapo, barra estabilizadora Las motores las vamos a poner aquí al máximo también Sabemos que lo tiramos Escape, lo vamos a poner aquí a los lados Explosivo no lo vamos a poner Capó De alto rendimiento Toma de aire, de carbono Toma de aire individual ¡Hala, este, chaval! Eso anda... Madre mía, madre mía Me va a dar un infarto aquí Madre mía, qué pasada Vamos a poner pito porque no me gusta Faros ¿Habéis visto eso? ¿Cómo se han encendido las luces? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué guapo! Kids de neón Vamos a ponerle por todos lados Y el color se lo vamos a poner... No sé ¿Qué color le pega a este coche de neón? Qué pasada, tío Qué auténtica pasada, tío En plan blanco, ¿sabes? Así como de Los Ángeles o algo así Madre mía Vamos a ponerlo así, en color verde En plan verde Y vamos a ponerle La matrícula Que no, la matrícula no se va a tocar Pintura Lo vamos a pintar de color... ¿Cromado? Nah Vamos a pintarlo de color... Blanco De color blanco molaría Blanco escarcha No, blanco hielo Así, blanco Color blanco Y la secundaria Vamos a poner de color rojo En plan... Mola, ¿sabes? Así Color rojo, rojo, rojo Rojo torino Rojo, rojo Así rojo Y yo creo que deberíamos de cambiarle ahora El... El neón Por el rojo Porque así mola mucho más ¿A qué más le podemos poner? A ver Pintura Nada, ya lo hemos puesto La jaula antivuelco Vamos a poner la jaula de protección El techo ¡Hala! 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 ¡Pero qué... ¡Qué locura, tío! Mandela española Voy a poner a Estados Unidos Porque le queda mejor al coche Pero qué guapo, tío O sea, qué malditamente guapo, tío Suspensión ¡Madre, madre, madre mía! Creo que... Creo que este coche va a ser El mejor coche de la historia A partir de ahora, ¿eh? Que le den al Adder Que le den Tipo de ruedas Tipo de lowrider No, de lujo, de lujo En plan de lujo ¡Hala, hala, hala, chaval! No sé si ya estáis viendo bien las ruedas Pero son la leche O sea, son la maldita leche Ya ponen estas Y el color le voy a dejar así En plan cromado Accesorios Neumáticos personalizados Antibalas Y ya está Y la barra estabilizadora Que es esto Que ya lo tengo puesto Ventanillas No, se la voy a dejar así Para que se vea lo del interior Bueno, vamos a daros una vuelta con el coche Vamos a probar por fin el primer coche ¡Hala, hala, 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 hala! Pero qué maldita O sea, fijaros el motor Como se ve por ahí encima O sea, fijaros el motor Como se ve Cómo suena, tío Mira, 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 mira O sea, qué maldita pasada de coche Es lo mejor Que he visto en muchísimo Muchísimo tiempo Vamos a acelerar así en plan A ver qué pasa Madre mía, madre mía Madre mía Es que desde dentro se oye como Como que se acaba el mundo, ¿sabes? Mira, escuchad, escuchad Madre mía, qué pasada de coche Bueno, pues tenemos este pedazo de coche Que la verdad que creo que se va a convertir en mi coche favorito por cierto ahora Porque es que Es que entre ruido que hace El motor ahí como se ve en plan Dios, ¿sabes? A ver Vale El motor ahí como se ve Es que, es que Y si os fijáis las luces Cuando las enciendes Es que, es que es el maldito coche, tío Es que es el coche, tío Es el coche, es el coche Vale, a partir de este coche Creo que también hay un coche nuevo Que han puesto que es un Monster Truck Que voy a comprar ahora mismito Vamos a comprarlo Nos venimos aquí al móvil Internet Viajes y transporte Warstock Cars and Carry Y aquí tenemos el nuevo Monster Truck Por medio millón de pavos Que nos vamos a comprar Y lo vamos a elegir con la banderita española Sí, vamos a ver Vamos a verlo Comprar Ya lo hemos comprado Madre mía, 500 mil 500 mil 500 mil, 500 mil, tío 500 mil Vale, tengo que comprar Tengo que mirarlo a través de Pegasus Por lo tanto Debería de ir al aeropuerto de Trevor Y coger un helicóptero Para que Pegasus me lo traiga Porque si no, no voy a llegar Con este coche voy a tardar 6 años en llegar Así que enseguida nos vemos delante del coche Y enseguida Es que, es que, es que O sea, está de tanta fuerza, tío Que la arena se va Así que nada Voy a hacer un mini corte Y enseguida nos vemos con el Super Monster Truck nuevo que han puesto Y Nos vemos enseguida, chicos Bueno, chicos Pues ya estamos llegando Hasta donde está Nuestro maravilloso Marshall Que es el Super Monster Truck Que tenemos aquí Como veis he venido en helicóptero Porque estaba un poquito lejos Y vamos a bajar Y vamos a cogerlo Mira, está ahí, está ahí, está ahí Madre mía Como mola, eh El coche en plan así americano Vamos, vamos a bajar Vamos a bajar, vamos a bajar Y Perfecto Aterrizaje perfecto Eso lo ha hecho el solo con la cámara, eh Yo no lo he hecho Así va al caer Mirad, mirad, mirad Mirad que bestia Mirad que bestia Es como el Liberator Pero lo puedes personalizar Con la bandera que tú quieras Ala, 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 ala Mirad por dentro Como se ve Madre mía A ver Eh Madre mía Madre mía Increíble el coche O sea, vaya dos coches Que han puesto No sé si realmente Han puesto muchos más Pero, o sea Voy a dejar solamente En este vídeo estos dos Porque La verdad es que Son increíbles O sea, son increíbles Fijaros Como se ve todo Hasta en los cables Que hay por el lado, tío Voy a ir por aquí Por el campo Porque esto Supone que es por ir por el campo Bueno, en verdad Se supone que es para atravesar coches Bueno, atravesar Más que atravesar Pasarlos por encima Así que voy a meterme por aquí Por la carretera Madre mía Es que Mira, mira, mira Un coche Yiii, chaval Chaval Que ha volcado esto Madre mía A ver Vámonos así en esta cámara Mira, 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 mira Es como el Liberator O sea, completamente igual que el Liberator Tiene ahí más estabilidad Creo que este tiene un poquito Más de estabilidad que el Liberator Chaval Chaval Que tengo bajo un tractor Se ha muerto Despierta, señor Pues nada, chicos O sea, increíbles los coches Increíble Este pedazo de Marshall Increíble El pedazo de Impon Dukes Con ese tuneo Súper guapo Que se le puede poner Increíble Como está siendo ahora mismo el juego La verdad es que me está encantando Y... Uf, o sea No tengo palabras O sea, fijaros en la Vegetación Como se ve Es que Es que, madre mía Es que me podía tirar Todo el día Diciendo que os fijáis Como se ven las cosas O sea, mirad el suelo Parece el Far Cry O sea, sacamos una escopeta Y nos ponemos aquí Y es que es el Far Cry O sea, falta un puesto de control Es que es exagerado, tío Es mejor que el Far Cry Y encima es un GTA Es que es la leche Es la maldita leche Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Los vídeos de hoy De GTA 5 Con Playstation 4 De GTA 5 Con Playstation 3 Y de Call of Duty Cada día Como sabéis Subo 4 vídeos al día Voy a subir 2 vídeos De GTA 5 Con Playstation 4 Uno de GTA 5 Con Playstation 3 Y otro de Call of Duty Advanced Warfare Ya sea infectado O sea Duelo por equipo O sea una partida normal O sea lo que sea Así que Bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros Para no perderos ninguno más Votad positivamente el vídeo Porque este pedazo de juego Se lo merece Y este pedazo de coche también Y el otro también se lo merece Así que dejad vuestro pedazo de like Y nos vemos mañana Con muchos más vídeos O dentro de un rato No sé si haré más vídeos Por hoy Porque ese juego Que acaba de salir O mañana haré 5 O no sé lo que haré mañana Porque bueno Yo también tengo que estudiar Para un examen Que tengo mañana Así que bueno Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Cómo llevo el examen también Y vamos a ver Cómo va todo Y si puedo subir Alguno más Y si no Pues mañana subiré Alguno que otro más De lo normal Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayan gustado los coches Os esté gustando mucho el juego Y nada Que me dejéis en los comentarios Eso también me gustaría mucho Que me dejaréis por los comentarios Cuántas personas tienen el juego Y cuántas no Porque también me ayuda también A saber a la hora de jugar Con suscriptores Y saber si puedo jugar con ellos También en Play 4 O solamente en Play 3 Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Votad positivamente Como ya he dicho Y nos vemos mañana con más O dentro de un rato O yo que sé Ya cuando se suba Al siguiente vídeo Nos vemos Así que nada Espero que os haya gustado Es que no paro de decir lo mismo Pero es que No puedo parar de conducir este coche No quiero parar de conducirlo Bueno venga Me paro ya de enrollar Nos vemos en el próximo Y hasta la próxima